No, está abierto Vení conmigo Hay que limpiar para allá Ojo Ojo, espera, espera, espera Para allá ¿Dónde estás tú? Vení, andá a buscar a mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vinimos de vacaciones? ¿Vinimos de vacaciones? Yo solo quiero comer A mí me gustaría tener así en la pieza también Nosotros dormimos acá todo y vení, mirá Acá nos tienen que sacar esas cosas Sí, de Chile Y ya fuimos a guardar A lo que trajimos Banana para hacer el mutín Real linda vista Yo fui acomodando las cosas como si fuera mi casa Me encanta apropiarme del lugar Por una semana es mío, ¿entendés? Es como un cambio de casa Y acá ahora me ven porque voy a hacer pis Nada más que eso Hoy es 10 de marzo Me están cerrando los ojos Tentar a meterme al agua ¿Por qué? Porque además para que la foto salga bien Tengo que tener el pelo mojado Y porque probablemente mañana y pasado lluega Voy a hacer para meterme porque está fresco Y acá es un rato Bueno, acercate así Vamos a tener el Acercate Así No es como las escenas estéticas Donde salen del agua Primero porque apenas puedo abrir los ojos Tengo una cantidad de sal A mí que me gusta la comida con sal A ver si mi mamá me puede sacar alguna foto linda Me vas a sacar alguna Sí, sí, sí Fría Está fría Pero después ya te acostumbras Y está caliente Igual creo que un poco violeta Ay, pará, es loco Es un conejo Miran, qué linda Miran, qué linda Miran, qué linda Si oí el repasador Cuando estaba el sol Yo lo lavé Lo puse en la silla Y ya se vea Pero me bañé Me morí del frío al principio Porque abrí toda la caliente Y no estaba caliente Y me informó No me digas que esto va a ser Lo más caliente que hay Me encanta el agua Caliente Creo que es tema de mujer O sea, me puedo bañar con agua fría Pero me cuesta mucho O sea, todo el baño No, no, no Eso es No podría ser todo el baño Con agua fría Por eso se está caliendo un poquito Pero tampoco tanto Miran, en la habitación de mi mamá le eché Así no puedo cambiar Hola, son las 9.35 de la mañana Del día 11 Está relloviendo ya hace horas Me acabo de terminar de preparar el desayuno Lluvia, velete, lluvia Ese todavía no salió No, no dejan salir No Salí Se había quedado mirando ahí Puso el hocico ¿Qué viste? Es la lluvia lo que no podés descifrar Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde Ah, estoy paseando No, tuve que hay mucha agua ahí Para No, esta no Es que son toda La mayoría son de tierra O sea, eso es de tierra Es por allá Ya me estaba poniéndome mal humor ahí adentro No salimos ni hace un minuto Es que pobrecito Qué hermosa Salimos a caminar al fin No fuimos antes porque mis papás estaban durmiendo Qué hermoso el árbol Parece de una película esto Mira, ¿es el hombro? Sí ¿Apagó? Después de tanto tiempo caminando Llegamos a la playa ¿Qué encontraste, Toy? Estás muy cerca del agua Vamos Las dos y cuarenta y tres pasan hasta el maestro ¿Y sería? Sí, la pizarra y la muñela ¿Cuándo ven? ¿Es como un muñela? Sí Sinaca de verdura Una bomba de papá ¿Qué onda más? Hice más arroz Pero es gourmet Porque tiene agua ¿Se nota? Igual la antes de venir a mi papá El agua tira para cualquier lado O sea, usa gris Y ya empieza a tirar acá Es peloso Ay, no sé El pedazo de alfajor Que ya no me quedó nada Toy mirándome Comió un pedacito muy chiquitito Tranquilo, no le va a pasar nada Porque se me cayó Es como señal esta Mirándose Me encanta cuando Hay poco sol El que no quería tener pelas Estoy todo el tiempo como ¿Sí? No me venimos Mirándose Allí en casa Hace lo mismo Nos quedamos afuera Hola Estoy escribiendo en mi jornal Después de No sé Hace un mes más Y más de un mes Buen día, Toy Buen día Café y bueno Mirando a la playa Me hizo eterno Pensé que no llegaba más Sé que Iba a ser capaz De sentarse en la arena A soltitos Mis papás están ahí Nos pusimos a caminar Con Toy Pero mucho no me dejó Empezó a molestar La patita Ahora ya no está haciendo nada El dramático Dejó la patita así arriba Empezó a hablar una chica Que capaz tenía una piedrita O algo Ahora que dimos la vuelta Está caminando bien Qué fe que se tenían Aparte para plantar todo esto 300 metros ¿Tienes todo así de tierras? Hace tantos años Que vinimos Es una caridad Sí Miren lo que son estos Eso es un negocio Y se ve así Era todo brillante Bar mostrando el culo Primero con cara de Liza Después ¿Usted qué quiere? ¿Un platito de comida? Para que se Saluda a mamá Hola ¿Qué estás haciendo? Lo voy a levantar Para sacar A tu hijo Mira ese de ahí Son muy lindos Maldesitos Ya Maldesitos Chüé De algunos Esto sería un pocillo No sé yo porque las cosas de los platos Viste, no soy de la realiza Entonces mucho no lo entiendo Yo miro estos panes falsos Y me da ganas de comer pan Enamoré esa batidora Hay duendes por todos lados Es realmente lo mejor que hay Miren que chica cool que me veo así Una turista más Folklor Mentira Alguien me dice si es legal Tener pavos reales O porque esta persona los tiene Uno subió Toda la escalera ahora Y el otro está comiendo La planta Les dije que no tenían pinta Las medialunas No, rica rica Pero en tamaño Soy Nati y sobreviví a los waffles Estamos en un supermercado que tiene tantas cosas Que literalmente te da miedo Porque no es normal Que esté todo tan lleno En realidad no me compré nada Pero bueno, o sea, compramos cosas Pero nada, como básico pan, viste Bueno, ahí juegas Tobi ¿A dónde vamos? ¿A playa Tobi? Vamos Aunque no lo crean Viene un auto Ahí pasa Es un estudio de arquitectura Miren la altura El auto se ve chico No puede ser el tamaño Esas columnas ¿Querés ir a la playa? Sí, parece que sí ¿Ya te acomodaste? No, no estoy allá Igual ya la bajamos Esa Sí Ah, qué hermosa Miren esto Qué cute Lo lindo que tengo el pelo Por el agua del mar Sí ¿A ver? Ahí sí, se nota más ¿Cómo está? Precioso ¿Y saben por qué? Por el agua Va a haber más lindo que limpia Vinimos a buscar la comida Que mi papá está poniendo Salchichas Vamos a hacer Un sandwich de salchicha Un tomate Una salsita que improvise La cara de este ¿En dónde estás? El trono del abuelo Cacho Para cambiarte Para ponerte las zapatillas Limpiarte los pies Nosotros ya hicimos Fue mi papá Y ahora Bueno Nos conocemos ¿Dónde estás? Ay ¿En serio? ¿Un solo acá? Sí, sí Él camina como si fuera el dueño del lugar ¿Sos el dueño? No tengo ni idea Qué pasó acá Porque no se guardó el audio Pasó tanto del viaje Que es verlo Como si fuera de ustedes Por primera vez Todo Es muy divertido así Con el flash Los ojos como No, ¿por qué no bajás con tu hermana? Dale, vení Baja 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 Tiene el espejo tremendo Que tienen para fotos Hacía un refri Así que nos llevamos el helado Pero mejor Porque seguimos Son como niños No poní a abrir los ojos Me costó a las 12 12 y algo Son las 10 y 28 Estos anteojos me lastiman Es viernes Ya queda re poco Es muy triste A mí se me hace Viste como La depresión Cuando contás Cuánto tiempo te falta Es como En el mejor que la pasas Es en el primero Y en el segundo Porque es como Recién empieza Ya jugamos a las paletas Menos mal Que no es pleno verano Ojo Me gustaría igual Estar acá En el mar Pleno verano Porque En el nivel 100 Que no pasa No, por eso Pero porque si no Me gusta ver gente Es así O sea Soy introvertida Pero me gusta Que los lugares Estén llenos Porque esto es medio Como apocalíptico Porque si el punto A favor Es que el sol Es más leve Porque no te quema Si te quema Pero no te quema Tanto Entonces es como Que puedes estar Ayer estábamos acá A las 12 Una del mediodía Y es verible Porque soy medio Como Edward Cullen Eso Aunque no soy Vampiro al cielo Se lo habrás llevado ¿Qué? Ah Es un calamar Ah También ¿Cómo es eso? Mi mamá Vinimos a comprar Los churros Que era Era uno Para cada uno O sea Tres Pero nosotras Dijimos No, no Venimos Y comemos Uno acá Y después Vamos Y hacemos Como que no pasó Nada Yo te vengo Si te lo terminaste Qué rico El rubito El crunch Muy bueno 400 El simple 400 500 Este creo Era relleno especial Salía un poco más Tipo Tenían de distintos Como de banana Bla, bla, bla Todo me lo comió Churros Puntaje 10 10 10 Endemoniado Toi, ¿no? ¿Por qué te quedas ahí? Me estoy por meter a la pileta Es decir Que haces en la pileta Si tenés la playa O sea Es que Vinimos a buscar la comida Entonces Dije Voy a meterme a la pileta Porque mañana ya nos vamos Entonces no puedo no meterme Lo más difícil es por el cerebro El impulso Que te dice Que no lo hagas Tenía los tapones de oído Pero realmente Me entró un montón de agua Y había un gato en la playa Con correa Así Con la familia Todo Me pareció lo más cool Y lo más random Que hay en todo el día Para sentarme dos minutos Ah, no Está toda sucia Mejor no ¿Quién es esa? Ah, no, pará Soy yo Pará ¿Soy yo? ¿Sí o no? No sé En condimento Ah, mira Este es como El alfajor este nuevo La sal ¿La masa filo? ¿Qué te he reído? ¿Cómo estoy? Próxima vez que vengo Por favor Había un gato con correa En la playa Era una mascota De una pareja El loco Estoy y se metió Por primera vez Al agua Es decir Que no era que no le gustaba Al agua No, no le gusta Pero se metió igual No le gustó mucho Y la primera vez Mi mamá no lo grabó Así que lo tuve que meter Otra vez No lo estaba grabando a él Justo hice así No 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 ¿Qué te vas a decir? ¿Qué tengo para decir? Que justo ahora no estaba arreglada como corresponde Que me quedaría siete días más ¿Me gustó el armario? Sí, sí, me gustó el armario Me gustaría quedarme más bien No probamos las medias lunas ¿Y vos, Toby? ¿Qué estás haciendo, Toby, como ayer? Bueno, ya por bañarme empecé a desenredar Ya ves cómo sube Pero esto no es nada Tengo tanta arena Pero nunca tuve tanta arena Mar del Plata el año pasado me metía Pero no me metía Realmente es como si un poco Pero bueno, ya está Esta vez es como que me consumió la ola Por eso era así, parezco No, no puede ser un señor de cuarentena Porque a Ariel solo era así Chicos, me cautivaron con la manteca Yo contenta por la manteca ¿Pero te quedaron los platos, Martín? Sí Pero es que no quería caminar Quería volver De boca A metro De blue boca A metro estaba el tacho de basura Gente que no piensa No entendí nada Y sí, dos cajas de basura Y por no tiro el tacho Ah Once, es domingo Once, se tiraba cualquier cosa ¿Es 19? ¿18? No, ¿cómo va a ser 19? Hoy es... 17 Ahí está Vamos, chicos En realidad teníamos que cerrar a las 10 Todavía no son las 10 Pero me preguntaron al del lugar Si nos podemos quedar hasta un poquito más tarde Ya que haya que llovió Todo eso los otros días Entonces, ponedle aquí a las 12 O si hay algo Nos vamos El volcán de chocolate Por favor, no les puedo explicar Lo rico que está eso En realidad yo había visto Que tenían porción de tarta de manzana Con una bocha de helado Así, viste Vainilla americana Lo que sí ¡Qué rico! Lo peor es que encima Re barato Comparado al lugar Donde íbamos a merendar Habíamos ido a merendar Estoy viendo Eso Y otros lugares también Por ejemplo Un café 700 pesos Doble 1200 Café con leche 1200 Re barato Y después, por ejemplo De manzana con la bocha Salía 2.900 O 2.800 Creí que con dulce leche Todo Pero la cosa era como algo Viste Pedir más light Para bajar lo que comimos Pero no tenían más la de manzana Tengo la de volcán de chocolate Porque venía con la bocha de helado ¡Qué rico! Tenía Ay, me quedo protector ahí Voy a pasar Una salsita de arándanos Lo que me pedí para comer Fue Matambre a la pizza Para mí, genial Porque es blandito Dimos Probé un poquito Un wok de camarones De mi mamá Esto sí Fue salir a comer Porque el día anterior A la noche Habíamos sido una risoterie Risoterie Bueno Después me daré cuenta Que tienen mesas El vamos Casi todos los lugares de acá Cobran cubierto Como que se pusieron de acuerdo No tienen manteles Ni nada Y te cobran cubierto El lugar que fuimos allá Nos cobran cubierto Como que las cosas que había visto En internet Era que el lugar de esta roticería Era mejor Pero no Además era caro Para lo que era Y la milanesa Era finita No No tengo foto No podía grabar Porque literalmente Tenía al de la caja Que creo que era el dueño Así mirando todo el tiempo Pan con manteca Hace tanto Que no iba a un lugar Que te dieran manteca Sé que no es Lo más sano del mundo Pero No es algo de todos los días Flaco Déjame disfrutar el pancito Déjame disfrutar la panera Estaba re chocha Porque pasar de comer Una comida Fea Porque es como Bueno lo que me ves Porque está ahí Pero no es rico Además si estoy pagando Por eso En el momento Que no tengo la cámara Encima Lechosa Y está re tranqui Volví con la cámara Y le acabo de sacar 500 fotos ¿Dónde está mi modelo? ¿Dónde está? Mi nuevo amigo No quiere aparecer Boludo Estoy ciego ¿No? Un carajo ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Idealmente no sé Cómo enfocar Y que se vea él Porque no sé Ahí está mi amigo Hola amiguita Bueno Vamos a dejar tranquilo Porque creo que le va a agarrar la aire Y me va a arrancar la cara Es una una de la tarde Y todavía no nos fuimos Porque no vienen a buscar la llave Entonces no nos podemos ir Entonces compramos comida Vamos a la broticería Chau chau Y al final la mujer vino antes Son las dos y media Nos vamos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias.